Le damos la más cordial bienvenida, espero que disfruten este evento que está hecho con muchísimo cariño. A mí me encanta escuchar las costumbres de otras personas. ¿Qué haces de Navidad? Porque nos trae así, en un lugar donde estamos agradecidos por la vida. Gracias por hacer un mejor trabajo, gracias por hacer esta sonrisa, que muchas veces en la pandemia tenemos en la biblioteca, gracias por hacer lo mejor y para nosotros. Deseo que se la pase muy feliz. Ustedes son personas siempre amables y fuertes, y cada uno de ustedes son únicos y especiales en nuestra comunidad. Gracias por mantener a nuestra escuela segura, india, hermosa, y por mantener a todos nuestros estudiantes bien alimentados. Gracias por su paciencia. Son una gran parte de nuestra escuela y estamos agradecidos por su esfuerzo. El carisma y la amabilidad que tienen todos es lo que hace que los alumnos lleguen y se sientan en un lugar seguro, que se sientan en casa, que disfruten estar aquí. Feliz Navidad. Gracias y felices fiestas. Los apreciamos muchísimo todos y espero que pasen muy buenas vacaciones. Feliz Navidad, los queremos mucho. X. Y. X. X. Y. 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 X. Gracias.